Buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día Marcelo, gracias a usted por la comunicación. Bueno, cuando retomamos ahora para conectarnos, estabas haciendo el recorrido habitual por la localidad, seguramente revisando algunas cosas. Los lunes siempre hay que ir a ver qué ajustar y qué no, en este tiempo de gestión. Bueno, estamos transitando un tiempo político, Tomás, ya han cerrado las listas a nivel provincial para las elecciones internas y bueno, creo que lo habíamos hablado en la última nota, que estaba tu posibilidad de continuar y bueno, nuevamente vas a estar presentándote para las elecciones en la comuna, en este caso creo que vas a estar dirimiendo una interna. Marcelo, sí, nuevamente estamos en carrera, como vos anticipabas, bueno, justamente sí, estaba de recorrida por la localidad viendo algunos trabajos y los lunes, como decís, son siempre lunes, aparece todo el trabajo atrasado del fin de semana. Año electoral, nos preparamos para este año, conformamos la lista, que encabezo, me sigue María Lujana Aguirre, Lucas Soria es el tesorero, Vanina Toniri, secretaria de actas, y como vocal, Gonzalo Siriaci. Y los controladores de cuentas titulares son Matías Bellini, Gisela Acuño y Leonel Espachés. Esa es la lista de comisión comunal y controladores de cuentas titulares que vamos a competir en estas elecciones 2023 que tienen, bueno, el primer desafío el 16 de julio, como decís vos, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Que, bueno, que acá en Veragú no va a haber primarias, es decir, no van a competir dos espacios en el mismo frente. Si bien, aparentemente, tengo entendido que hay otra lista más presentada, no lo sé hasta el momento que las listas se oficialicen en el Tribunal Electoral, por el momento nosotros hemos presentado y hemos cumplido con todos los requisitos legales. Bueno, aparentemente hay otra lista, del Frente Unido para Cambiar Santa Fe. Nosotros nos vamos a estar presentando por el Frente para la Soberanía. Así que serían dos listas por Frente Distinto. Pero bueno, recordarle a la comunidad de Veragú y de toda la región que en los años que se eligen gobernadores en nuestra provincia, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, hay siempre. Recordar eso que es instancia en estos años donde se elige gobernador, aunque haya partidos de frente distinto, esa instancia tenemos que vivirla. Perfecto. Tomás, a nivel provincial, en el frente que estás encabezando, ¿con quién estarías trabajando? Nosotros estamos trabajando con, como siempre, con la gente de la democracia prograchista, con el diputado Gabriel Real, y estamos trabajando con distintos sectores y con todo el arco político de nuestra provincia. Siempre dije, yo vengo y voy a hacer un aporte para unir en mi comunidad. Nosotros tenemos una lista de 16 miembros que expresamos distintos aspectos, que tratan de expresar distintos aspectos de la vida en sociedad, en nuestra localidad. Tenemos un fuerte, si se quiere, un fuerte espíritu prácticamente vecinalista, y esta es la alternativa que a nosotros nos permite seguir luchando para cerrar la grieta, para no tener que volver a hablar de una grieta en nuestra localidad, y que trabajemos todos juntos en pos de veradumos para construir una sociedad mejor y unida. Bueno, para construir una sociedad mejor y unida, hay que actuar en consecuencia. Los armados de las listas tienen que ver con esas cuestiones, y nosotros actuamos en consecuencia. Y después del armado de la lista viene la estrategia electoral. Como estrategia electoral, este es el ámbito propicio y mejor que a nosotros nos permite seguir construyendo esa unidad que pregonamos en el decir y en el hacer. Seguro. Tomás, bueno, saliendo de lo que es la política pura en función de las elecciones, vamos a la política pública, que tiene que ver con la gestión y con el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras comunidades. Estuve viendo dos temas puntuales. Un aporte importante para el área de diversidad de género y también ya la licitación sobre el punto violeta. Una apuesta muy fuerte desde lo social que están haciendo en Brabevú. Sí, tal cual, Marcelo. La semana pasada, bueno, en Rosario, en un marco donde fuimos también residuos por el gobernador Omar Perotti, firmamos un acuerdo para fortalecer el área de género y diversidad de nuestra comuna. Bueno, son aportes que superan los 500.000 pesos para poder destinar a esa área donde nosotros tenemos profesionales, tenemos trabajadoras sociales. abogadas que están en la posición también de las problemáticas que pueden llegar a aparecer en ese área. Y, como decís, está puesta a punto lo que va a ser el punto violeta que estarían empezando a comenzar entre esta semana y la que viene. una obra supera los 15 millones de pesos que va a enaltecer un sector de nuestra localidad que va a ser un edificio público, porque va a ser un edificio público de la provincia de Santa Fe que va a tener asiento en nuestra localidad y que realmente es muy lindo desde lo funcional, desde el punto de vista arquitectónico. Va a ser realizado con una tecnología nueva también. En la provincia se hicieron cinco puntos violetas de esta manera. Pero luego va a ser el sexto con esta tecnología en construcción que es a partir de ladrillos de madera. Es construcción en seco, pero no la construcción en seco tradicional, sino también una construcción en seco innovadora que va a partir de ladrillos de madera y que va a contar también con capacitación para los jóvenes de nuestra localidad van a poder capacitarse en esta forma de construcción que es reutilizable, que es ambiental y que es muy rápida y efectiva porque, bueno, ya se ha demostrado en otro aspecto. Como te digo, se han hecho cinco puntos violetas con esta tecnología, a ver, a Google sexto, y con esta tecnología, en el centro norte de nuestra provincia, se han hecho casas de vivienda fonada. Así que, bienvenido sea todo esto que va a generar también, uno busca que una obra pública de tamaña envergadura también huelque y derrame beneficios hacia otros ámbitos. Seguro. Bueno, el punto violeta va a ser también abarcativo a la región. Evidentemente que vamos a estar todos afectados a este proyecto que está encarando Veradevú, ¿verdad? Así es. Desde el punto de vista funcional, Veradevú va a ser el centro de localidades como Chayal Ladeado, Górigan, Los Pichinchos, Arteaga, Café Rata, en donde la problemática de género, de diversidad, se va a poder atender en la localidad, tanto la prevención como también la capacitación. Tomás, para cerrar, preguntarte desde el punto de vista de lo que es social, la problemática, bueno, estamos viviendo tiempos inflacionarios, seguramente con necesidades en algunos sectores. ¿Cómo está encarando la comuna esto desde el punto de vista de la bolsa de trabajo, de la atención, de salud, de las personas que necesitan? Bueno, yo te lo decía hace, me parece que hace tres meses, en una nota que hicimos cuando estábamos reconstruyendo un badén en la historia de Calle Avellaneda. Hablábamos, yo te hablaba de este tema y de lo complejo que era en ese momento y lo que iba a ser la realidad futuro y va a tener otra, va a tener una complejidad aún mayor porque lo que es la macro, la macroeconomía en nuestro país está teniendo muchísimas dificultades y a eso se le sumó lo que es la sequía, los rendimientos tan macros en nuestros campos con soja en promedio entre 10 y 15 quintales y maíz con promedio de 60 quintales, en muchos casos con suerte. Todo eso es esquerosé a un fuego que ya estaba prendido. Y tratando de que el área de desarrollo social esté conteniendo en lo que puede, sabiendo decir que sí en donde se puede y sabiendo decir que no cuando no se puede. Esta es la función nuestra y de los administradores. Yo en esa nota te decía que había que empezar a hablar de administración, que los presidentes comunales tenemos que hablar de administración y explicarle a la sociedad lo complejo que es. El Estado no es una caja en donde uno saca, saca continuamente y no tiene no, tiene un tope, tiene un tope, lo que se destina a un lugar no se puede destinar al otro y sucesivamente. entonces son tiempos en donde quienes gobernamos debemos tomar el toro por las astas más que nunca y saber decir que no en determinadas cuestiones porque no vamos a poder llegar y no las vamos a poder cumplir. Es un tiempo para ser mesurado, escuchar, observar, estar en donde podemos estar y gobernar con una frase que es de un amigo que dice primero lo urgente después lo importante y atender lo urgente es lo que es lo que estamos viviendo a mí me hubiese gustado gobernar en otros contextos obviamente pero bueno me toca gobernar sobre este contexto debo pelearlo debo primero aceptarlo que es lo más difícil aceptar aceptar la complejidad del tiempo que vivimos y que muchas cuestiones que imaginamos a lo mejor no la vamos a poder concretar por el contexto que es realmente que realmente aprieta y saber tratar de manejar la situación con mucha cautela y atender primero lo urgente y después lo importante esto lo están viviendo las familias de la Argentina si una familia está dejando de hacer una obra en su casa si una familia está postergando las vacaciones si una familia está postergando el cambio de un vehículo bueno a la comuna le pasa lo mismo no es que la comuna es algo ajeno a eso no va todo de la mano si pasa eso en una familia en la comuna pasa lo mismo multiplicado por 100 y en estos momentos debemos estar más que nunca cerca de la gente dialogando escuchando explicando estas situaciones para que sean comprensibles pero bueno también no perdiendo la esperanza porque hay luz hay luz al final de todo esto lo que pasa es que debemos trabajar y valorar los pasos los pasos cortos no se van a poder dar grandes pasos pero ese esfuerzo ese esfuerzo en esos pequeños pasitos esos pequeños logros que vamos dando bueno eso hay que valorar si no nos va a ganar la angustia nos va a ganar la ansiedad nos va a ganar la desilusión y no es así debemos valorar los pequeños esfuerzos que se logran el vivir en una comunidad en donde todos nos conocemos tratar de mantener la tranquilidad tratar de mantener los índices tratar de mantener las comunidades seguras bueno justamente ahí estamos tocando un tema en estos días vamos a estar publicando un concurso de precios para una compra de cámaras de biovigilancia por 2 millones de pesos que hemos recibido del Ministerio de Seguridad bueno todas esas cositas valorar que son pequeños aportes que uno hace pero que son importantes y así vamos a ir pudiendo construir esperanza de a poco Tomás te agradezco el tiempo sé que estás muy ocupado esta mañana porque vos dijiste es muy lunes y yo sé que es muy lunes pero Marcelo gracias a vos por el espacio y perdón por si fui extenso en esto último pero te agradezco que me hayas brindado estos minutos para hablar de esto que realmente es tan necesario en los tiempos que vimos a pesar de que se están hablando de un cierre de lista que fue realmente vertiginoso donde hubo muchas confusiones y un año electoral donde a ver va a haber un montón de cuestiones de lo que es el mundillo político pero es eso es el mundillo de la política la realidad es lo que estuve hablando hasta recién es lo que importa gracias por el tiempo que tengas buen día chau 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 chau